¿Cómo están mis queridísimos cabezas de enchufe? Bienvenidos a su segundo noticiero de la semana aquí en WF de Juegos Esta vez tenemos varias, varias noticias que se ven bastante buenas Como por ejemplo la nueva película de Mortal Kombat Que va a tener un tono como de Deadpool Que anunciaron no por en el canal de Ninja Y cancelan algo muy esperado por todos los que aman Minecraft Así que nada, a darle con el video La primera noticia como te lo mencioné tiene que ver con Mortal Kombat Y es una película nueva que van a sacar que ya se había anunciado Pero pues acaban de decir que tiene un tono muy planeado y muy en mente Que es como el de Deadpool Y es que esta película de Deadpool nos gustó a todos, es muy graciosa Tiene mucha violencia pero está pues entre comillas justificada Y se ve bastante bien todos los gráficos y efectos son perfectos Así que si la hacen parecida a Deadpool a mi no me molestaría nada Creo que estaría bastante bastante padre que le hicieran así Dijeron que la historia va a estar super buena y va a estar justificada Que todo lo que pase va a tener un sentido Y dijeron que también va a haber fatalities en la película Y dijeron que esto también va con lo del sentido Así que seguramente si alguien se muere por un fatality Se muere para siempre Y van a tener pues mucho cuidado con lo que hacen por entregas pasadas Que no han estado tan buenas Dijeron que va a estar todo muy bien hecho Que todo va a estar muy bonito Y que esperemos una gran película de videojuegos Porque viene a destronar a Detective Pikachu Que es la mejor de todas hasta el momento para mi En la serie de Netflix de The Witcher Ya sabemos que Henry Cavill es el brujo tan guapo Tan mamado Pero va a haber una versión de Gerald de Rivia Un poco más jovencillo Bastante jovencillo de hecho Y se acaba de anunciar el actor que va a tomar su lugar Y es este niño que estás viendo en pantalla Que se llaman Tristan Ruger Y pues ya quiero ver como lo adaptan A que sea un niño Un Gerald niñito ahí caminando por las calles Vamos a ver que tal le sale Esta serie se ve bastante buena en general Y ya que aunque salga se ve que va a tener una historia bastante apegada a la original Y que todos los personajes están muy bien hechos Así que nada Esperemos que esté muy bueno Un nuevo juego de Batman está en proceso Y esto es lo que estamos esperando todos Porque la verdad es que se ve bastante interesante un nuevo proyecto de Batman Ya que todos los demás juegos que hemos tenido de Batman Arkham Han sido una belleza total Y pues no estaría de más tener uno extra Había un rumor de que se iba a hacer un juego de Suicide Squad Que el estudio de Warner Brothers Games Montreal Era de los que supuestamente estaban haciendo este juego de Suicide Squad Y luego dijeron que iba a ser Estaban los rumores que iba a ser un nuevo juego de El hijo de Batman Que iba a ser Damian Wayne el protagonista Y ahora están diciendo que va a ser un giro a Arkham Pero que también va a estar Robin con Batman Así que todavía no se sabe bien Lo que se sabe es que si va a haber un juego de este estudio Porque ya se anunció en Amazon Una carátula vacía con nombre vacío también Pero dice que es de este estudio Y se ve que va a estar bueno Estoy seguro O sea si es de ellos es que va a estar bueno El cosplay del dios de Keanu Reeves se hizo realidad Y es que este cabrón es una pistola la verdad Haciendo cosplays Es Taring Cosplay Y hace cosplays excelentes De todos los personajes que te puedas imaginar Y esta vez hizo el de Keanu Reeves en Cyberpunk 2077 Todavía ni siquiera sale el juego Ya le están haciendo cosplays a nuestro dios y señor Keanu Reeves Y es que le quedó increíble Y hasta él mismo dijo que no está satisfecho Que planeé incorporarle muchas más cosas Y muchos más artefactos en un futuro Pero la verdad es que yo digo que le quedó bastante bastante bonito Le quedó igual Así que felicidades para ti Forge en Gear 5 Y es que acaban de anunciar el creador de mapas de Gear 5 Este creador de mapas se ve bastante bueno Tienes una personalización tanto de los objetos que hay en el mapa Como de la estructura como tal del mapa Es decir tú puedes hacer literal el mapa tan grande como quieras La dificultad de tu mapa va a ir desde lo chico o grande que sea Hasta los pocos o muchos objetos que haya Pasando al siguiente nivel que es desde los enemigos malos Hasta difíciles que pongas Entonces va a haber una pluralidad de cosas que puedes hacer en este editor de mapas Se ve bastante bastante bueno Se ve que le quieren meter con todo al Gear 5 Y que va a salir en su día de lanzamiento original Neta le están metiendo muchas ganas Yo pensé que no lo iban a sacar en septiembre Se me hacía algo imposible Pero nos están cerrando la boca todos Y este se ve bastante bastante bueno Recuerda que su edición especial tiene un dron Se ve bastante bonita Y esperemos que esté muy bueno el juego Amenazan a Buga con el swatting Y es que pues ya está en un plano de muchísima fama Buga que si no lo conoces por su nombre Es el campeón de Fortnite actual de la Fortnite World Cup Que se llevó 3 millones de dólares Últimamente le han estado haciendo varias cosas Lo mataron con un mecha Le están haciendo bromas inocentes Pero ahorita sí se pasaron un poquito de la raya Porque se metieron en un terreno que ya está penado por la ley Que es hacer swatting Si tú no sabes qué es swatting Hacer swatting es pues dar reportes falsos De que alguna persona está cometiendo un ilícito de gravedad Y entonces mandan a la fuerza SWAT A tu casa a investigar lo que pasa Pero esto ha acabado en cosas malas Porque ha acabado en la muerte incluso de un señor Que era padre de familia Y pues puede ser O sea por algún error podrían haber matado a Buga ahorita Estaba haciendo un streaming y llegó su papá y le dijo que lo estaban buscando Fue a la puerta y dijo que le hicieron swatting Estaban hombres armados en su casa Esperando que saliera para ver si había hecho algo malo Afortunadamente uno de los policías lo reconoció Y dijeron que no había nada raro en esa casa Así que se fueron Pero imagínense que no lo hubiera reconocido Y que hubieran hecho algo raro Que sin querer Buga hacía un movimiento sospechoso Y lo baleaban y se moría O sea neta No hagan ese tipo de cosas Si tú vives en Estados Unidos y piensas en hacer swatting Que pendejo estás Una edición de coleccionista Más bien dos ediciones de coleccionista De Destroy All Humans Este gran juego Que va a tener un remake Hecho por THQ Nordic Y se ve bastante padre La primera y la más barata Es la de DNA Collectors Edition Que trae una figura no tan grande Más o menos del tamaño de un pop Por así decirlo Un poquito más grande Un muñeco que es apachurrable Que es como para el estar Si se le salen los ojos Está verguísima Recuerdo que antes había unas vaquitas Que las aprestabas Y se les salía como macacas de plástico Estaba muy muy padre Un llavero Unas litografías Y todas las skins del juego de Crypto Y también está Otra versión que es la más padre Que es la de Crypto 137 Que cuesta 400 dólares Y trae una figura de Crypto De 60 centímetros El muñequito El llavero Las skins La litografía Y aparte una mochila de Crypto Que está muy padre Que parece que está así colgado de ti Abrazándote Este juego lo estoy esperando mucho Se ve que va a estar bastante bueno Espérense porque Es muy probable que lo tengamos aquí En Wefair Juegos Cancelan planes ambiciosos de Minecraft Y es que nos está rompiendo el corazón a todos Ahorita que ya me estoy metiendo Al mundo de Minecraft Poco a poco Vamos a estar haciendo más streams Más series de Minecraft Jugando con el Rey Waffle Y es que acaban de cancelar El Super Duper Graphics Pack Que tenían planeado desde 2017 Y esto fue una tristeza para muchos Y es que Mojang dijo que Están muy tristes por cancelarlo Pero que no había manera Para no decepcionar a algunos Porque iba a ser un poco malo El Graphics Pack En algunas consolas Yo creo que el Switch Este Igual en el celular también Dijeron que no iba a ser Óptimo para todas las plataformas Así que mejor No querían meter este Graphics Pack Lo iban a pasar derecho E iban a ver Cómo meter más aspectos Y cambios visuales A Minecraft No con este modo Así que Si lo esperabas Lo siento mucho Lo acaban de cancelar Pero esperemos las mejores cosas Para Minecraft Esta noticia es un poco rápida Es nada más que En League of Legends Hay un nuevo patrocinador bueno Que es Honda Acaba de firmar con Riot Games Como patrocinador De la liga de League of Legends Esperemos que hagan cosas padres Con ellos Esperemos que regalen carros Y así quizás El Rey Waffle Si se mete Tenga un carro Y me lo de Porque ahorita yo ando a patín Y ahora si Por lo que muchos entraron En este video Y es que Pusieron no por en el canal De Ninja Y este wey Pues obviamente se enojó O sea y está bien Que se haya enojado Cómo meten no por en tu canal De Twitch Cuando ni siquiera ya estás activo O sea pareció algo raro Pareció que Twitch Lo estaba incriminando De hacer este tipo de cosas Así que Ninja se enojó Y dijo que qué pedo Que por qué hacen esto Que o sea ni siquiera Está con ellos Ni siquiera está trabajando Dentro de la plataforma Y le están haciendo Estas cosas que parecen Pues de mal gusto El director ejecutivo De Twitch Emmet Shear Le dijo que Está muy apenado con él Sin embargo ellos No fueron los que hicieron esto Y esto es una violación Directa a las políticas de Twitch De alguien que lo hizo aparte O sea no le están culpando A Ninja obviamente Le dijeron que no tienen cara O sea En una versión mexicana La disculpa Le dijeron que no tienen cara Y que se les cae la cara De vergüenza Querían disculparse Que no hay excusas Para lo que pasó Que neta Sienten que fue una ofensa Muy grave para él Y que están listos Para pues cualquier consecuencia Que quiera hacer Ninja Contra ellos No creo que él haga algo O sea yo creo que él sabe bien Que pues no fue Una cosa adrede Por parte de Twitch Y que hicieron O sea que alguien hizo Esta broma de mal gusto Así que si quieres ver No por en Twitch Ve a ver el canal de Ninja No es cierto Ya no está el no por Pasemos a la parte de preguntas La primera pregunta Es de Bauti Arganaras Y me dices Hola Durán Hola como estás Bauti Antes que todo Te quería decir Que te sigo desde hace mucho Y nunca escribí la pregunta Ok Pero muchas gracias Por escribirla ahora ¿Juegas en móvil? Si, si juego en móvil Si es así ¿Cuál es tu juego preferido? Bueno tengo tres juegos top En mi móvil El primero es Captain Tsubasa Dream Team Que me encanta Es un juego de super campeones Que está bastante Bastante bueno Si a ti te gusta la serie Te lo recomiendo muchísimo Y muchos dirán Que es de pay to win Y así Pero pues no Yo tengo un equipo Bastante bueno Bastante bien hecho Y sin nada de dinero metido Así que Totalmente recomendable Clash Royale Que ya lo conocen todos Y un juego de Naruto El Ninja Ultimate Ninja Blazing Que también está muy bueno Y por cierto También tengo buenos personajes Sin meterle nada de barro El Matheus Jaja Me pone Hola Durán Una pregunta Santi si te regreso tus 50 varos X de saludame Soy Mateo Hola como estas Mateo el Matheus Y no no me regreso mis 50 varos Y yo quería solo donar 20 Pero no me dejaba el stream Así que no se que pedo Oye Solo quería decirte Que soy super fan tuyo Muchas gracias Y aunque tu canal No sea de tanta relevancia Como el de Santi Que no lo es Y no te compren tus 10 segundos Siempre estaremos aquí Para apoyarte Aunque no haya feria Muchas gracias Tu apoyo Incondicional y su apoyo Viendo los videos Es más que cualquier feria Que me puedan donar O que me puedan pues comprar En los 10 segundos Eso es para las personas Que lo tienen Y para las personas Que quieren pues promocionarse En mi canal Así que muchas gracias Por su apoyo La siguiente es de Sams Gordon NJ Y me dice Hola Durán Quería saber Cuanto dinero se monetiza Por cada video Pues eso depende De cada creador de contenido Y las vistas del video Algunos piensan que Pues si tienes like Te dan casi casi un peso Por cada like O por cada comentario O cosas así Pero no Eso se hace nada más Para que lo compartan Y Youtube te promocione más Lo que en realidad cuenta Es que vean pues Todo el video O cuanto vean del video Comparado también Con las vistas Por lo regular Un video mío Genera como 200 pesos Quizás O sea cuando es mucho Quizás 250 Y de Santi Pues la verdad no se Pregúntenle a Santi Pero hasta aquí La parte de preguntas Muchas gracias por ver El video de hoy Espero que se hayan Entretenido Espero que les haya gustado Espero que se les hayan Pasado bien Suscríbanse al canal Denle like Denle a la campanita Y compartan con sus amigos Para que seamos Muchas más cabezas de enchufe Los quiero Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!